Su nombre Oscar Julián Garzón Van a escuchar también el sabor único de un muchacho de Puerto López La alegría de ese sabor que solamente genera vivir acá en esta tierra La inspiración del río Meta De esta tierra plana, de contraste, los amaneceres, los atardeceres Pero de esta manera canta el joven Promesa y Revelación de Puerto López Ahora el aplauso Traigo el portacarbollero, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro, conmigo a Martín y con la sabanera Tiene el respeto de perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!